Vamos a hablar del verano y el invierno. ¿En qué afecta a nuestros hurones? Bueno chicos, los hurones tienen dos trajes completamente diferentes. Uno para el verano y otro para el invierno. Y os he traído un hurón de cada para que podáis ver las diferencias. Evidentemente, estas diferencias son más notables cuando los hurones viven y tienen contacto con el exterior. ¿Por qué? Porque en verano los hurones necesitan un traje muy finito, es decir, un pelo corto para estar fresquitos. Además, es muy común que pierdan peso y no es nada patológico. Los hurones también tienen un peso de verano y un peso de invierno. ¿Cuándo se acerca al invierno qué ocurre? Pues precisamente todo lo contrario. A los hurones les interesa tener grasa para protegerse del frío y el pelaje cambia completamente, es decir, tiran todo el pelo del verano que es corto y pequeñito y echan un pelo muy borregoso de invierno que vais a ver aquí. Aquí tenéis un hurón con su traje de pleno invierno. Hurón gordo, pelo denso que le protege del frío y largo a la vez. Hurón con su vestido de invierno. ¿Qué es lo que ocurre cuando empieza en primavera a hacer buen tiempo? Cuando empieza a hacer buen tiempo, todo este pelaje se va a desprender, entonces hay que tener mucho cuidado con las bolas de pelo que ahora os contaré y tenemos que el hurón se queda de esta otra manera. Esta es una huroncita con su pelaje de verano que es mucho más cortito, no da tanto calor y veis que ella está mucho más delgada. Es completamente normal porque a ellos cuando hace calor les interesa tener un pelaje corto y además estar delgados para no pasar calor. Existen diferencias en los hurones cuando viven en el exterior o en el interior, es decir, un hurón no va a mudar de la misma manera cuando vive en la terraza o cuando vive dentro de casa, porque dentro de casa para un hurón le es complicado el saber si está en verano o en invierno y también es muy importante la latitud del país donde os estéis encontrando. En países donde las estaciones no tienen tantos cambios entre el verano y el invierno, en lo que el fotoperiodo y la temperatura varían, no es tan notorio ese cambio de pelaje como por ejemplo en el norte de España donde los veranos y los inviernos pues sí que se diferencian mucho tanto en temperatura como en el fotoperiodo, en lo que dura el día. En este cambio de pelaje es importante recalcar que normalmente se produce con el cambio de la estación, es decir, cuando estamos en primavera donde el pelaje de invierno pasa al pelaje de verano y cuando estamos en otoño donde el pelaje de verano pasa al pelaje de invierno. Ahí el hurón va a despeluchar, nos va a dejar pelos por casa y es importante que en ese momento aumentemos la dosis de malta que le damos. Esta malta va a evitar la formación de bolas de pelo y además si podemos suplementar en ácidos grasos esenciales que normalmente son aceites que lo que van a hacer es que el pelo salga de una mejor manera porque la condición de la piel se va a mejorar mucho. Es importante recalcar que en la muda de los hurones nunca deben aparecer calvas, de tal manera que si tenéis a vuestro hurón calvo es importante que acudáis al veterinario y que hagáis mirar por qué se está quedando calvo. Yo aquí le estoy dando unos ácidos grasos que además utilizamos como premio, que les encantan. ¡Qué ricos! Los ácidos grasos les encantan y les ayudan a que la piel y el pelo estén más brillantes y más saludables. Bueno, pues para terminar sí que quiero recalcar que podréis notar que el hurón en proceso de muda cuando están cambiando el pelo se rascan más de la cuenta. También debéis de saber que los hurones se les debe desparasitar con frecuencia tanto externa como internamente, pero el pelo cuando está saliendo nuevo pica y vais a ver que el hurón trata de quitárselo rascándose y chupándose. Es muy importante el cepillado porque el cepillado evita también la formación de bolas de pelo porque es una manera de eliminar todo ese pelo muerto que el animal lo necesita desprender para que salga el nuevo. Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en otros capítulos. ¡Gracias!